Elementos de la Policía Federal detuvieron en Morelia a cinco personas en posesión de más de 800 litros de gasolina, al parecer de procedencia ilícita. La detención de las personas se registró en la avenida Escuadrón 201 de la Colonia Jardines de Guadalupe, al poniente de la capital michoacana, cuando los elementos federales realizaban un recorrido de vigilancia y detectaron a los ahora detenidos a bordo de dos vehículos, uno de la marca Cheyenne con placas de circulación del estado de Michoacán y el otro de la marca Honda, línea Odyssey y con placas de circulación del Distrito Federal. Al notar la presencia de los uniformados, las cinco personas mostraron un marcado nerviosismo, por lo que los federales procedieron a realizar una inspección de rutina, localizando en el interior de la unidad cuatro tambos de plástico con capacidad para 200 litros cada uno llenos de gasolina, de los cuales no pudieron acreditar su legal posición y procedencia. Ante esta situación, los cinco sujetos fueron requeridos por los uniformados y puestos a disposición de la PGR, en donde la Procuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo inició la integración de la indagatoria para determinar la situación jurídica de los indiciados. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.